En octavo lugar, Andrea Ariño Bizarro, del Programa Bidoctorado en Lingüística Hispánica de la Universidad de Zaragoza, va a exponer La intención es lo que cuenta, la conceptualización de la causalidad en español. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué nadie nos cree cuando contamos que se nos ha caído el jarrón de porcelana que nuestra suegra nos regaló por Navidad? Sí, sí, ese que se llena de polvo con tan solo mirarlo. Supongo que si no os ha pasado aún es porque o no tenéis suegra. O la vuestra tiene un gusto. De lo que sí que estoy segura es de que alguna vez habréis dicho, yo no he sido, ha sido sin querer, o bueno, lo que me dijo mi sogra el otro día, ya, ya, sin querer queriendo. Pero, ¿y si yo os digo que ese interés tan constante que tenemos los hablantes de español por la intención no es casual, sino causal y que está relacionado con nuestra lengua materna? En mi tesis doctoral, siguiendo la teoría de pensar para hablar de esloving, estudio cómo los hablantes de español describen los eventos causales, y lo que es más importante, si esto influye en cómo lo pensamos. La teoría de pensar para hablar de esloving no hace referencia a lo que muchas personas tendrían que aprender para no meter la pata. Para nada. Lo que este psicolingüista esloving defiende es que las construcciones lingüísticas que utilizamos los hablantes para describir el mundo dan forma a cómo pensamos sobre él. En otras palabras, para él, los hablantes prestamos más atención sobre aquellos elementos que podemos describir más fácilmente que sobre aquellos de los que no podemos hablar tan fácilmente. Pero pongamos un ejemplo. Imaginad que estamos en una habitación, un inglés y un español. Y no, no es un chiste. Y tenemos que contarle a mi suegra qué ha pasado. El hablante de inglés dirá, the bass fell down and I dropped it. Y el hablante de español responderá, el jarrón se me ha caído y se me ha roto. Ambos hablantes habrán visto lo mismo, pero lo describen de manera diferente. El hablante de inglés quiere dejar claro que el jarrón se cayó de arriba abajo, fall down, y que lo tenía en la mano y ahora está así. Por su parte, el hablante de español con ese C quiere dejar claro que el jarrón está roto, pero que todo ha pasado sin querer. Ambos hablantes lo han descrito diferente, pero también lo piensan distinto. En los experimentos psicolingüísticos que he llevado a cabo durante mi investigación, se demuestra que los hablantes de español, a diferencia de los ingleses, no solo describimos constantemente la intención, sino que dependiendo de si la persona ha actuado con premeditación, lo ha tirado o se le ha caído cuando actúa sin premeditación, atribuimos mayor o menor responsabilidad a causar. En otras palabras, nos fijamos en si fue, sin querer o sin querer queriendo, para saber si un evento causal debe o no ser castigado. Esto es fundamental, no solo en el día de la vida de nuestras suegras, sino en algo mucho más importante, el derecho penal. En este sentido, los resultados de mi investigación tienen aplicabilidad, nos ayuda a traductores e intérpretes a ser conscientes de que no podemos traducir a hidrópid por si me ha caído, y muestra que las lenguas son cultura, formas de ser y como tal deben ser admiradas. No sé si habré conseguido resumir cuatro años de mi vida en tan solo tres minutos, pero como suele decirse, y seguro que hemos dicho alguna vez, la intención es lo que cuenta. Y yo añadiré, al menos si eres hablante nativo de español. Muchas gracias.